Uno a veces periodísticamente pierde la objetividad cuando tiene la fortuna de contar aquí en Diario Crítico en Madrid Diario, en MDCTV, con un monstruo del piano, del jazz, como Moisés. Gracias por estar con nosotros. Nada, un placer. Un hombre muy tímido que está asustado a los piropos que le he hecho, pero son absolutamente ciertos. Hay muchos motivos para entrevistarte, vas a actuar en el Café Central y tienes un nuevo disco, Soliloquio. Sí, eso es. Soliloquio ha sido A Piano Solo, que ha sido el disco con el que hemos hecho lo del Festival, Ellas de Madrid. Y ahora vamos a centrar con el trío. Estamos ya preparando todo el material para el nuevo disco, que se va a llamar Metamorfosis. Y vamos a presentar, no todo el material, pero mucho, mucho más de la mitad ya todo ahí. Estamos ya en eso y el próximo disco se grabará en los próximos meses. Como admirador tuyo y periodísticamente me consta que, bueno, también eres un gran pianista clásico, pero que te sientes mucho más libre en el jazz. Sí, absolutamente. Yo de hecho, bueno, el jazz te permite, a mí por lo menos, me permite ser yo. Me permite improvisar, me permite hablar y con el clásico nunca conseguí ese nivel de comunicación. Nunca me encontré, al fin y al cabo, el clásico tienes que tocar las notas que están ahí, tal como están escritas. Puedes darle más rollo a una frase, a otra y tal, pero además las referencias son abismales. Eso ya lo ha tocado muchísima gente antes. Entonces, aportar tú o sentir que estás aportando algo, a mí me costaba muchísimo. Entonces, bueno, yo lo tenía claro desde, incluso antes de ser profesional, vamos, que no, no lo tenía claro que el clásico no era mi camino. Lo que pasa es que tengo muchísimas influencias, he estudiado mucho. ¿Bela Bartó, por ejemplo? Bela Bartó, que es mi compositor favorito. Aprendí a tocar el piano con sus métodos, luego estudié su manera de componer, su sistema armónico. Entonces, claro, me ha influido mucho. Bueno, como muchos pianistas de jazz, Chicorea es un gran admirador de Bartó, por ejemplo, Herbie Hancock, Jarrett. De hecho, Jarrett acaba de sacar un disco tocando el, bueno, el concierto es del 85, pero tocando el tercero para piano y orquesta de Bartó. Además, Jarrett también actúa mucho, como tú, en solitario, con un piano solo. Bueno, a mí ya me gustaría actuar todas las veces que actúa Jarrett a piano solo, porque realmente él ha conseguido, de hecho, yo creo que es la figura, ahora Meldau está cogiendo un poco el relevo, pero yo creo que él es la figura, por antonomasia, del pianista jazzístico que abre el abanico a piano solo, porque Jarrett tiene mil influencias, ¿no? También, entonces, es una gozada oírle tocar porque puede pasar cualquier cosa, ¿no? El tipo maneja los lenguajes de una manera increíble. Pero grande, grande. De todo esto tiene, bueno, Jarrett muchas influencias, pero tu padre y el ambiente musical de tu casa fue fundamental para ti esto, ¿no? Sí, absolutamente. ¿Qué música te ponía? ¿Cómo te llegó a ti esta locación? Bueno, mi padre tocaba la batería y tenía un magnetófono, todavía lo conserva con muchas cintas, en las que estaba toda la obra de Bartó, por ejemplo, pero bueno, estaba Stravinsky, estaba Beethoven, Mozart y a la vez, pues, Coltrane, Monk, el rock sinfónico, es un fan de Genesis, de King Crimson, de Soft Machine, de Gentle Giant, de Premiata Forneria Marconi, todos esos grupos de los 70, Yes, y a mí me encantó, además, el rock sinfónico, a mí me ha influido mucho porque me ha hecho tener una concepción también muy abierta de cómo puede ser una composición de jazz, ¿no? Que los estándares de jazz suelen tener una estructura muy cerrada, muy limitada, A, A, B, A, y, claro, el rock sinfónico y, por ejemplo, trabajos como el de Padmizini, con el Padmizini Group y todo eso, pues a mí me abrió un abanico muy grande de decir, joder, se pueden hacer obras, ¿no?, tocando jazz, o sea, no tiene por qué ser cuatro acordes, tal, no sé qué, y luego la pericia de improvisar, que también, sino aquí hay un material melódico, armónico y rítmico que se puede desarrollar y crear como una mini obra, ¿no?, una mini sinfonía, de tal, y yo trabajo con el trío en ese concepto y a piano solo también, realmente. Eso está claro, el jazz es para minorías o para inmensas minorías, ¿no?, ¿crees que está ocupando el puesto que merece ahora la música española, jazz español me refiero? No, nunca lo ha ocupado, bueno... Digo ahora, ha mejorado. Bueno, yo me tengo que guiar en años pasados de, por ejemplo, lo que hablo con mi padre, ¿no?, que él vivió los 70 con mucha intensidad, me decía que ahí había un interés, una curiosidad y una apertura, ¿no?, y unas ganas de conocer que, según lo que él ve a día de hoy, pues han perdido, ¿no? Y me lo creo, porque yo creo que sí que se ha perdido, ¿no?, yo creo que ahí siempre habrá gente interesada, pero nuestra misión es intentar rescatar a la gente, ¿no? O sea, porque, bueno, tú lo has visto, que has venido a varios conciertos, cuando la gente viene al concierto, se va, no al mío, hablo de conciertos de jazz, se va flipada, generalmente, de decir, hostia, yo no sabía que el jazz podía ser esto, a mí me lo han dicho muchas veces, ¿no? Y se van como diciendo, joder, pues claro, porque la gente asocia el jazz, ¿no?, y eso ha cambiado mucho, estamos en el 2016, ¿no?, hay millones de proyectos, más gente que nunca tocando, si investigas un poco y rascas, es que, además, se ha globalizado mucho, hay influencias, de repente, un pianista, me viene a la cabeza Tigran, Hamasian, armenio, que incorpora el folclore armenio con el jazz underground neoyorquino, pero a la vez con la electrónica, es apasionante lo que está ocurriendo hoy. Un campo enorme. Claro, aquí España, España nunca ha sido un país musical. De hecho, la música ni se enseña en Paché, ni en la enseñanza primaria, por lo cual, a partir de ella, eso es escándalo, lo de la educación musical en este país, lo de la flautita, yo me acuerdo con mis compañeros poneros la flauta en la nariz, o sea, esa educación es, eso no vale para nada, no vale para nada. De hecho, hace odiar la música a mucha gente. Evidentemente, bueno, para eso esta gente como tú, para yo, podríamos estar aquí horas y horas, pero como tiene que tener un final, todo tiene su fin, que cantaban los módulos, háblanos de, bueno, esos miles de proyectos que tienes también en tu cabeza para este 2016. Bueno, pues el trío principal es el disco Metamorfosis. Luego estoy, creo que voy a crear otro proyecto más sinfónico, en el que va a haber más gente, voz, trompeta, cuerdas, no, estoy con eso, pero tampoco quiero decir mucho, porque primero voy por partes, luego estoy produciendo, bueno, pues un nuevo disco de varios cantantes, de Cristina Mora, de Noa Lour, de Jojo Cuesta, esos tres, esas tres producciones, más luego, pues discos que me están llamando para grabar, el nuevo de Pablo Martín Caminero, en fin, y cosas que seguro van saliendo. Acabo de terminar la producción de homenaje a Juanito Valderrama, precisamente, que he tenido la suerte de trabajar con varios artistas, como Serrat, Martirio, Antonio Carmona, Víctor Manuel y Ana Belén, bueno, una cosa que en principio no tiene mucho que ver, pero que yo me lo llevo un poco a mi terreno y supongo que haremos algún concierto con eso, en fin, y luego el año da para mucho, van saliendo muchas cosas, pero bueno, tengo ya curro ahí de momento eso, yo con llegar a final de año, con el disco mío del trío terminado, me doy por contento ya. Pues nosotros nos damos por contentos que estés aquí, vendrás todas las veces que quieras, y recomendable, discos y conciertos de Mosier Sánchez, gracias por estar con nosotros. Sí, bueno, no sé si hemos dicho lo del Café Central. Lo hemos dicho que es la semana del 7 al 13 de diciembre, estarás en el Café Central. La semana que viene, eso es, a las 9. Por supuesto, y luego lo pondremos en el rótulo. Hay que hacer publicidad. Él ha venido aquí, no hablar de su libro como un brazo, sino hablar de su concierto. Muchas gracias. Nada, muchas gracias. Gracias a ti.